en este precioso día hoy les traigo una receta que van a ser cinco minutos de una suscriptora que se llama caridad martini que me pidió la crema de queso la que yo sé hacer hay mucha crema de queso en muchas formas de la mucho lo hacen con caldo mucho lo hace con harina de pan pero esta es la que yo sé hacer vamos a ver los ingredientes y ahí vamos para el fogón eso es cinco minutos vamos a utilizar una lata de crema de crema un cuarto de cebolla bien picadita una cucharada de mantequilla aquí tengo un poquito de pimienta un poquito no noscada y media taza de queso mozzarella si ustedes quieren usar queso amarillo quieren usar que otro tipo de queso que hay miles pueden usar lo igual vamos para el fogón miren aquí echamos la mantequilla la cucharada de mantequilla vamos a sofreír la cebolla déjenme decirles que yo le doy muchas gracias a ustedes a todos porque por los comentarios me dicen que yo le hago a ustedes la receta más fácil que yo no le doy mucho rodeo esta misma crema también la crema son dos minutos la candela es un momentico nada más que se sofría la cebolla y se ponga transparente no tiene que ser la cebolla se sofría frita frita es poner un poquito transparente esta crema ustedes se la echan al pescado se la echan a una carne que se vayan a comer muchas personas se la comen sola también pero yo les quiero hacer una muestra si quieren multiplicarlo lo ponen doble ustedes saben que ya les he dicho que somos pocos y yo hago poquita cantidad el problema mío es que ustedes aprendan a hacer las cosas miren ya la la cebolla se está sufriendo con la mantequilla bien es ponerla transparente nada más no la dejen que se sufría completa vamos a echar la crema vamos a usar la cuchara vamos a unir bien la crema con la cebolla ustedes ven que ya tiene pelotica vamos a unirla bien esto no tiene ciencia ninguna vamos a echarle la puntita de cuchara de mernoscada y pimienta la pimienta le da una vida a todo lo que usted haga la pimienta le da mucha vida ya el vídeo este lo estoy haciendo sin sin pararle porque esto es un momentico para que ustedes vean que llegan hacen su cremita ven deja que ella empiece que haga así nada más ahora cuando ella empiece la mamá que lleva un minuto de candela ahora vamos a echarle el queso ven vamos a unir el queso bien unidito ahora con el mismo calor que tiene el queso se derrite ahora le damos dos minutos hirviendo hasta que este queso ustedes lo vean derretido ven miren ya se está derritiendo el queso miren que lindo miren vamos a unirlo bien vamos a echarle un poquito de sal si lo probamos y está falto de sal le echamos recuerden que el queso el queso es talado no se lo va a olvidar vamos a echarle un poquito de sal a poquita porque el queso de por si es talado miren ya está la crema ven miren que espesita ya ahora se la voy a servir miren esta es la captura que escoge ven recuerden que yo use la crema ustedes pueden usar nata pueden usar cualquiera pero tiene un gusto rico pero rico la pimienta y la nueve moscada le dan muy buen gusto a él miren y la cebolla también la cebolla la cebolla cristalizada así le da muy buen gusto mira cari viste que en dos minutos hicimos la ahora voy a esperar que se refresque para adornársela con queso para que ustedes vean que linda nos queda pero si le echo el queso ahora se derrite miren que linda nos quedó espero que les guste espero que les guste que todo lo que yo hago ustedes lo hagan que me lo digan me manden fotos le doy gracias a dios porque una suscriptora me mandó la foto de los croquetones que lo hizo gracias porque ahí se hacía muchos años que no probaba eso gracias por la aceptación que he tenido con ustedes no se les olviden de darle un like de suscribirse de darle a la campanita para que reciban todas mis notificaciones y aquí estoy para lo que ustedes necesiten que yo les haga un beso grande para todos dios me los bendiga bye bye